Quiero puntualizar acá, ¿qué es lo que te parece a ti la llegada de Pablo Longueira en la carrera presidencial? ¿Te ayuda? Yo creo que no hay... ¿Te perjudica? A mí me da casi lo mismo. Yo creo que te ayuda. Mi discurso... Claro, porque muestra desorden, muestra desencanto y además, si tú de ahí... tendrás unas cuatro postulaciones a cargos públicos, unas cuatro postulaciones, unas cuatro postulaciones, unas cuatro postulaciones... Yo tengo miedo, ¿no, loco? Tú eres cuatro mafos. No, no lo sé, no lo sé. ¿Qué pasa si perdí? ¿Qué pasa si lo pierdo? Mira, yo digo que igual voy a ganar. No, ya, pero... Porque, espérate, deja decirte por qué. Porque estamos colocando la semilla del conocimiento, la gente ya se sabe que es inteligente. Pero si perdí en cuatro años más, ¿insistí? ¿Sacáis los puernos o no? ¿Harías lo que hizo Marco? ¿Un partido? Por ningún motivo. Ningún motivo. Por ningún motivo, porque el partido te ancla, te coloca una mochila que al final tú tenés que estar... Tenés que aliarte sí o sí a lo que tú eres político. Porque te tienes que deber a otra gente. Exacto, y eso es lo que yo no creo. ¿Pero cómo no crees en la gente? Yo creo en la gente, pero no creo en los partidos políticos. Bueno, está bien. Esa es la diferencia. Está bien, pero sería un camino... ¿Quién va a sacar más votos, profesor? ¿Franco Parisi o Marco Enríquez o Minami? ¿Quién creó usted? Difícil, ¿eh? Difícil, ¿sabéis por qué? Porque yo creo que de cierta manera también sucede con Velasco. Son actores que entran y quitan votantes, pero de verdad. Que no es el swinger voter, ¿no es cierto? El votante que se mueve de un lado para otro, sino que son gente que poco a poco va creándose un nicho. Y acuérdate que muchos de los votantes de Marco eran descontentos. No era que creían en el ADN de la propuesta que entregaba Marco. Entonces ese es el riesgo, porque son votantes que están buscando el precio más barato en efectividad para comprar y se quedan ahí. Pero también los análisis que nosotros hemos hecho... También tenemos un comité político ahí. Me imagino. Igual tenía que tener políticos metidos ahí, ¿no? Sí, pero son cabros que han emigrado a los partidos políticos. También decían que parte del 20% de MEO fueron desencantados por Frey, que eran PPD y PS, que nunca iban a atar por Frey. Sí, Frey era pésimo candidato. Era muy mal candidato. Entonces también estaba esa puerta. Pero hoy en día con Marco Enrique Dominami, que se presenta ya con un partido, pareciera ser que los lineamientos políticos pasan a ser lo fundamental, más allá de aquellos votantes que fluctuaron bastante descontentados. Pero es que sí, es lo que decía Franco. Él se debe a una estructura. O sea, tú gustas o no, tú también tenés que respetar ciertos códigos. Si no, es lo que le pasó a Navarro. Acuérdate que Navarro... Ah, verdad, con el MAS. A Navarro le pasó algo similar. Que empieza un partido, lo funda, se empieza a mover, y de repente las bases se le dan en contra. Y él pierde el poder del partido y hoy día está apoyando a Bachelet. A Bachelet. Y negociando con la concertación. Me queda esta carita. Alamant, y voy a sacar... Disculpa a Evelyn, ¿eh? Se va a correr aquí un poquito más lado. Sí, ya que se quedó. Evelyn. ¿Cuál va a ser la actitud que va a tomar Alamant con Longueira? Mucha gente en la UDI ha dicho que Alamant constantemente está fracturando a la derecha, que está prácticamente siendo protagonista de todos los inconvenientes que ha tenido la alianza. ¿Cuál crees tú que va a ser la relación de ellos dos? No, yo creo que los que esperaban que corriera sangre, como corrió sangre entre Goldborn y Alamant, se van a decepcionar. Yo creo que aquí sí hay algo que puede ser muy reprochable, que me imagino que tú podés sacarle mucho provecho más adelante, en que hay complicidad, de cierta manera. Hay más disciplina. A Goldborn era muy fácil pegarle. Pero aquí no. Aquí yo creo, como te digo, yo creo que al final, cuando sepan quién va ganando, van a ceder un poco atrás. Y tú vas a ver, y va a encarnar realmente esta política, de que realmente estos dos rostros que están ahí son viejos rostros de la política. Eso es lo que yo reseñalé, un poquito más académico. Dije que ya tenían como cuatro o cinco. Son, mira, yo lo veo y veo que es el pasado. Yo soy poeta, Franco. Sí. ¿Te das cuenta? Yo veo que están con las mochilas del pasado tan, tan, tan encima, que no les permiten ver lo que viene. Son unos cambios significativos. A propósito de mochilas del pasado, aquellos dos personajes que están aquí, Pablo Longueira y Andrés Alamán, apoyaron el sí. ¿Puede ser que eso se transforme en un buen arma para aquellos de la concertación? Pero, ¿sabes lo que pasa? O sea, estos son jóvenes, bueno, especialmente Longueira. ¿Votó por sí? ¿Alamán también trabaja directamente? Mira, yo creo que, como te digo, en el momento de la alianza en este momento, es apelar a sus bases. Sí, claro. Y apelar al voto duro. Acuérdate que en una, si tú haces un diagrama de línea, en cómo tienen que actuar los candidatos en una primaria, después en una, en la recta final, tú en la primaria tienes que apelar a los extremos. O sea, tú tienes que llevar el discurso para que tus bases se movilicen y para que tu voto duro, en el caso de la derecha, un 35%, salga a la calle a votar por ti. Después, y en un país que le aterran los cambios todavía, porque si Chile es una isla y tú les propones irte a otra isla, el temor de subirse a un barco para ir a la otra isla, ya mucha gente le impide, se gana en el centro. Entonces yo creo que también tu voto está en el centro.